La pasión y la dedicación es lo que han llevado José Fernando Escobar a decorar su casa con muros de vitrinas en los que exhibe por lo menos 6.500 botellas con licores de todo el mundo. El tema del coleccionismo me gusta porque puedo tener en mi casa la representación de todo el mundo. Me gusta mucho el tema de la cultura general, de los viajes y de la historia. Entre la multitud de botellas están las de Indochina, que contienen animales como serpientes, huesos de tigres, escorpiones, entre otros, los cuales reflejan la connotación y diversidad cultural. Y es que cada botella no solo contiene licor, sino también una historia, que es la que le pone la magia a esta colección. Aquí tengo una botella que me trajo un misionero. Había un padre misionero del Ghana, país africano, entonces yo le dije quisiera tener una botella de ahí. Y el padre se movió y me trajo la botella desde Ghana. Por muchos años más, don José espera seguir decorando los muros de su casa con estas pequeñas botellas que le ponen vida a todo su hogar. ¡Gracias!